Muy buenos días amigas y amigos que nos acompañan a través de esta transmisión en vivo desde la Catedral de Santa María en Miami. El día de hoy, la mañana de hoy, 12 de mayo, nos encontramos orgullosos como miembros de la Arquidiócesis de Miami de participar en esta celebración, de participar en esta alegría que embarga a toda la Arquidiócesis de Miami, donde estaremos en la misa de ordenación sacerdotal de estos cuatro diáconos pertenecientes a nuestra parroquia. Se trata de Omar Ayudí, Gustavo Manuel Barros, Matthew Gómez, Juan Alberto Gómez. Estos cuatro diáconos que le han dedicado y le han ofrecido su vida al Señor. El día de hoy, pues queremos acompañarlos en esta gran fiesta que embarga a toda nuestra comunidad y queremos compartir con ustedes toda esta ceremonia totalmente en vivo. Desde ya les invitamos a que compartan con nosotros, a que compartan esta publicación, esta transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Pueden, pues, darle al botón de compartir e informarle a todo el mundo que estaremos transmitiendo conjuntamente con nuestra señal Radio Paz 830M, estaremos transmitiendo en vivo toda la ceremonia de ordenación sacerdotal de nuestros cuatro diáconos pertenecientes a nuestra parroquia. Los invitamos, queridos hermanos, a que compartan esta transmisión a través de sus redes sociales, a que le guíen la alegría de este mensaje a todos sus familiares y amigos que estén conectados a través de la señal de Facebook Live. La celebración estará presidida por Monseñor Tomás Puinsky, marzovisto de la ciudad de Miami. La celebración estará presidida por Monseñor Tomás Puinsky, marzovisto de la ciudad de Miami. La celebración estará presidida por Monseñor Tomás Puinsky, marzovisto de la ciudad de Miami. La celebración estará presidida por Monseñor Tomás Puinsky, marzovisto de la ciudad de Miami. La celebración estará presidida por Monseñor Tomás Puinsky, marzovisto de la ciudad de Miami. La celebración estará presidida por Monseñor Tomás Puinsky, marzovisto de la ciudad de Miami. La celebración estará presidida por Monseñor Tomás Puinsky, marzovisto de la ciudad de Miami. La celebración estará presidida por Monseñor Tomás Puinsky, marzovisto de la ciudad de Miami. La celebración estará presidida por Monseñor Tomás Puinsky, marzovisto de la ciudad de Miami. La celebración estará presidida por Monseñor Tomás Puinsky, marzovisto de la ciudad de Miami. La celebración estará presidida por Monseñor Tomás Puinsky, marzovisto de la ciudad de Miami. La celebración estará presidida por Monseñor Tomás Puinsky, marzovisto de la ciudad de Miami. La celebración estará presidida por Monseñor Tomás Puinsky, marzovisto de la ciudad de Miami. La celebración estará presidida por Monseñor Tomás Puinsky, marzovisto de la ciudad de Miami. La celebración estará presidida por Monseñor Tomás Puinsky, marzovisto de la ciudad de Miami. La celebración estará presidida por Monseñor Tomás Puinsky, marzovisto de la ciudad de Miami. La celebración estará presidida por Monseñor Tomás Puinsky, marzovisto de la ciudad de Miami. Amén. 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 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amén. Peace be with you. And with us, amen. Amén. I welcome you all to this very significant liturgy, in which Lord Father Man will be ordained priests for the service of this local church. I welcome the presence of all our pitchers here, Bishop Barbara Laura, Bishop Dr. Kiko, Bishop John Alvaro, and Bishop Lisa Lern, who are joining us today. The priests of Archdiocese, the priests of other parts of the Holy Spirit, who are joining us today. And the families of our alumni and their friends. Bienvenidos a todos. Los que están aquí, esta mañana, los que están siguiendo la comunicación de esta ceremonia, a través del night stream, o por las ondas radiales de la paz. Bienvenidos a nosotros. la comunicación de esta ceremonia, en Google, in the name of the Holy Spirit. Enший ay, de la voz de Dios, en la luz de la paz. Y de la luz de losonos de los ojos de la paz. Y de la luz de la paz. En el Santo Sede, hasta los dos. En el Santo Sede, hasta los dos. Y de la luz, de la luz, de la luz, de la Pintena, que Dios, Master de la Pintena, y de la luz de la Pintena, y de la luz. Amén. 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 A reading from the Acts of the Apostles. After staying in Antioch for some time, Paul left and traveled in orderly sequence through the Galatian country and Persia, bringing strength to all the disciples. A Jew named Apollos, a native of Alexandria, an eloquent speaker, arrived in Ephesus. He was an authority on the scriptures. He had been inducted in the way of the Lord, and with ardent spirit, spoke and taught accurately about Jesus. Although he knew only the baptism of John, he began to speak boldly in the synagogue. But when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of God, more than pure of him. And when he wanted to cross to Achaia, the brothers encouraged him and went to the disciples there to welcome him. After his arrival, he gave great assistance to those who had come to believe through grace. He vigorously refuted the Jews in public, establishing from the scriptures that the Christ is Jesus. the keys are giving her the Byzantine song and David as his송 for all. After his independence, we sent him over twoáss of R reals. imentation." Dios es el rey del universo, aleluya. Dios es el rey del universo, aleluya. Amén. Dios es el rey del universo, aleluya. Porque Dios es el rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su flor y santa luz. Dios es el rey del universo, aleluya. Dios es el rey del universo, aleluya. Dios es el rey del universo, aleluya. Dios es el rey del universo. Dios es el rey del universo, aleluya. 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 Dios es el rey del universo. En la edad que yo demedo no a poco. En el cielo do amén, en el cielo de la gloria, en el cielo de la gloria. En el cielo de la gloria, en el cielo de la gloria, en elеленo de tu. En el mundo de tu, que acaba y aca de tu, que no de tu. Y va a ir en la madera, y a la gloria de mi hija, y estábora a mi ensino. Y te va a ir a un hombre que yo hago, a un hombre que yo puedo, que es el mundo que yo creyé como un pecado, que es el mundo que yo te hago a tu peces. Y también es el mundo que el Señor trabaja sobre su mamá, que es el Padre por Cristo. Dice que todo lo que creyó es el mundo de la paz, a mi comer y se perder. Concerca a todos los mundos de la Iglesia, que vivan en el cielo de la Iglesia, que creen en la Iglesia. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Juan Alberto Gómez de la Iglesia Márcio Gómez 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 Gracias. So that they will have the worthy priests of need to observe them. These schools in your name, priests, will begin their marriage of silence. In fact, they will be a new, for example. So, for marriages, they will be a new father-in-law. Just to find the father-in-law. So, families, the father-in-law, is the father-in-law. And again, the dream of the man, the father-in-law. Now, the father-in-law is the essential of the father-in-law. Los padres de Monadero no pudieron estar en la casa, pero desde México siguen a ser en la casa. Pero les digo a todos, no se preocupan por ellos. Sus oraciones y sus amistades, sus nuevos hermanos sacerdotes, les van a seguir en la casa. Y la iglesia está agradecida a ustedes, por su felicidad, por haber animado a sus hijos, porque me dieron la salud. Por eso ver, por esa educación sancionada, en la cual, sin inseguridad, a Cristo y a Dios surgió, a la suerte de la familia. Y a mí, a cada vez en día de los padres, lo tengo en los hijos, les da a esa sabiduría y a nuestra madre sanitaria. Y a cada vez en día de los padres, los padres, los padres, los padres y los padres. Y a cada vez en día, los padres, los padres, los padres, los padres y los padres. Gracias por ver el video. Not the desire for fame or fortune should motivate the priest in his ministry. A priest is to cure the sick, that is to attend to the ill and the injured, healing their isolation with a visit and bringing courage to those who are weak. A priest is to raise the dead, that is to restore hope to those deadened by discouragement and defeat. A priest is to cleanse lepers, that is to befriend the outsider, to extend the hand of friendship to the marginalized and rejected. A priest is to drive out demons, by helping people deal with the various addictions that affect them. And by not failing to address any personal demons that might threaten the integrity of his commitment. In a secularized world, increasingly populated by nuns, N-O-N-E-S, those with no religious affiliation, the priest is an enigma, a sign of great contradiction. In a world in which people live as if God does not matter, the church will always seem to be out of step and irrelevant. Such a church will often be regarded, if not with scorn and ridicule, than with utter incomprehension. Yet by Christ's design, though we do not belong to the world, we are in the world, and we are in the world for the life of the world. This call of the church to be in the world, and to be for the life of the world, has been strongly emphasized since Pope Francis has ascended to the chair of Peter. He has criticized a self-referential church, a church closed in upon herself. And a priest, Pope Francis tells us, is not to build walls, but bridges. And he has challenged all of us to go out of the sacristies, and to go out to the outskirts. Where people of faith are most exposed to the onslaught of those who want to tear down their faith. The world desperately needs the priest's witness. The priest's witness that God does matter. And this witness is made more compelling by the priest's detachment from material comforts and signs of status. By his readiness to obediently be available wherever the bishop may send him. And by his chaste celibacy, which is the source of spiritual fecundity. This is what Pope Francis would call being a priest who goes out of himself and lives like a shepherd with the smell of his sheep. A priestly vocation, in the words of Pope St. John Paul II, is both a gift and a mystery. To embrace the gift and to enter into the mystery, which enables the priest in communion with Jesus to act in his name and in his sight as a shepherd of souls, is not a step to be taken lightly. Since the priest offers the holy sacrifice every day, sacrifice must also be the condition of his life. And giving Christ's body and blood, we must also give our body and blood for the life of our people. Hermanos, así como Jesús fue enviado por el Padre y él a su vez envió a los apóstoles al mundo, ustedes por su ordenación a sagrados, a sedocio ministerial, son enviados a predicar el Evangelio, a sostener el pueblo de Dios y a celebrar la liturgia, sobre todo el sacrificio del Señor. Busquen siempre tener conciencia de qué es lo que se esfuerzan en evitar en los sagrados misterios que celebran. Jesús, quien como el Hijo de Dios fue y es el Señor, prefirió ser el sirviente de todos. Él es el sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza, quien les ha hecho dignos de servirle en su presencia. Y como en la última cena, cuando instituyó el sacramento de las órdenes sagradas, Jesús representa su sumo sacerdote en un gesto simple y sencillo, el lavado de los pies. Por su generosidad a dar de su tiempo, por su disposición hacia el pueblo de Dios, por su acceso a aquellos que sufren o tienen necesidad, por su acercamiento hacia el pobre y el marginado, que puedan imitar al buen pastor que vino no a ser servido, sino a servir. Con la ayuda del Espíritu Santo que nos fortalece en nuestras debilidades, que puedan ustedes guardar los pies de aquellos que están a su cargo. Y en welcoming estos nuevos hermanos en nuestra fraternidad, en nuestra fraternidad, nosotros, los priests y los vishos, creamos en un mayor apreciación de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, despite de nuestros abiertos próximos. Inspirados en estos cuatro hombres, también nosotros renovamos nuestros compromisos al darle ingreso a estos jóvenes en nuestra fraternidad. sacerdotal, dice el arzobismo. Ahora, los voy a interrogar delante de todo el pueblo para saber de los compromisos de entrega al pueblo de Dios, de acuerdo a Cristo y a su iglesia. Vivo y directo, Catedral de San Maris. Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los presbíteros, deben manifestar ante el pueblo de Dios su voluntad de recibir este ministerio. ¿Están dispuestos a desempeñar el ministerio sacerdotal en el grado de presbítero como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándose guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a perseguir con piedad y fielmente la federación de los misterios de Cristo, especialmente el del sacrificio de la Eucaristía y el tratamiento de la reconciliación para la alabanza de Dios y la santificación del pueblo cristiano? Sí, estamos dispuestos. ¿Realizarás el ministerio de la palabra preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica y la dedicación de la sabiduría? ¿Están dispuestos a omitar todos los días al Cristo, el sumo y eterno sacerdote? Sí, lo haré con la ayuda de Dios. Ahora, el arzobispo entrega el páculo y viene el primero de ellos, que es Omar Ayubi, se postra de rodillas delante del arzobispo. Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores. Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, el mismo la lleve a término. Se acerca Juan. Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores. Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, el mismo la lleve a término. Se acerca ahora el colombiano Gustavo Barros. Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores. Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, el mismo la lleve a término. Prometo. Prometes応. Prometes obediencia y obediencia a mí y a mis sucesores. Pero lo mismo. Para Dios, donde ha empezado esta obra buena, adagirla a la cumplimiento. Prometo. Ahora vendrá el momento de la posturación, signo de humildad y pequeñez de hombre ante Dios. Mediante ese gesto, los cuatro piden la fuerza y la protección de Dios Padre para ejercer el ministerio. Señoras y señores, nos pregunto que el Dios, el Padre poderoso, se denle a los hermosos de la tierra, y se denle a los hermosos de sus dones sobre estos elegidos al ministerio del Perpiterado. Los elegidos se ponen de rodillas y luego ponen sus manos en el piso y se extienden boca abajo totalmente. Empieza el rezo de las letanías. Por favor, únase en oración y responda. Ruega, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y aquí en Almonte siempre la respuesta es, ruega por nosotros. Ruega por nosotros, santos ángeles de Dios. Ruega por nosotros, santos ángeles de Dios. Ruega por nosotros, santos ángeles de Dios. Ruega por nosotros, santos Pedro y Pablo. Ruega por nosotros, santos ángeles de Dios. 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 San Ignacio de Antioquia, San Lorenzo, Santas Perpetua y Felicidad. San Ignacio de Antioquia, San Agustín. San Atanacio de Antioquia, San Basilio de Antioquia, San Martín. San Benito, San Francisco y Domingo. San Francisco Javier. San Juan María, Santa Catalina de Siena. Santa Teresa de Jesús. Santa Laura Montoya. San Francisco Javier. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Para que bendigas y santifiques a estos elegidos Para que bendigas, santifiques y consagres a estos elegidos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cristo, oye Cristo, escúchanos Escúchanos Escúchanos, Señor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén En este momento, el arzobispo recibe su mitra El diácono invita a los ordinandi que se pongan de pie Estando el arzobispo de pie Va a pasar cada uno a recibir la imposición y la oración Empezamos el punto más importante de la ordenación Ahora Con este gesto se invoca al Espíritu Santo Con las manos del arzobispo sobre la cabeza de cada uno de los ordenandos Se clama la plenitud del Espíritu Santo Para transmitir esta gracia Para consagrar a estos elegidos al sacerdocio Pasa ahora el diácono Juan El arzobispo le impone en las manos toda la catedral en silencio Usted ore pidiendo Espíritu Santo La gracia del orden sacerdotal Ahora sobre Gustavo Barros Se incorpora Gustavo y viene Mateo Este es el gesto de las primeras comunidades cristianas Los apóstoles lo hacían para transmitir el sacerdocio de generación en generación Se incorpora Mateo Los cuatro están de pie delante del arzobispo El arzobispo se sienta en esta sede auxiliar que se le ha colocado delante del altar mayor Catedral de Santa María Y empiezan ahora los sacerdotes empezando por los obispos a imponer sus manos Unimos nuestra oración 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que conceda como ayuda a la alimentación humana a estos colaboradores que se necesitan para ejercer el sacerdotio apostólico. Y entonces pedirá que se confiera a estos cuatro Nandi la dignidad del presbiterado que renueva el corazón, el espíritu de santidad y pedirá que reciban de Dios el segundo grado del ministerio sacerdotal. Y así estamos entonces en esta ordenación, pues atentos al inicio de esta plegaria consagratoria que el arzobispo va a hacer y que será junto con esta imposición de manos el culmen más alto de esta ceremonia de ordenación. Después, entonces tendremos momentos también muy especiales como la imposición de la estola sacerdotal, su casulla y por supuesto la unción de las manos, la entrega de la patena y el cáliz y como modo de celebración, pues el abrazo de la paz. Este es el esquema en el que nos encontramos y la razón por la que estamos orando profundamente por Omar Ayubi, por Gustavo Barros, por Macio Gómez, por Juan Alberto Gómez y la razón por la que todos los sacerdotes de la arquidiócesis, desde el arzobispo, están pasando uno por uno. Al secretario del arzobispo, que es el padre Richard Vigoa, otro maestro de ceremonias le trae su estola. El secretario solamente viste su sotana y su roquete, pero para imponer las manos necesita tener puesta. ¡Gracias! 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 Dite con ser premium, Virgo María, gloriosa Trinidad, In divisa unitas, ob María emerita, nos salva per secular, Virgo María. Amén. En vivo, en directo, desde la Catedral de Santa María. Ordenación sacerdotal, este 12 de mayo. Usted puede seguir esta señal a través de facebook.com para reclinada Radio Paz 830 AM para que vea el momento culminante que está por empezar para esta ordenación. Sacerdotal. El señor arzobispo está atento, ha terminado la imposición de las manos. Se acerca el ceremoniario que trae el ritual. Para la oración consagratoria, el arzobispo se retira, su mitra y se pone en pie. Amén. 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 Hasta hoy caía solo sobre su hombro izquierdo. El caer sobre los dos hombros es muestra y signo de autoridad pluriteral. Ahora Manny prepara la casulla blanca y lo reviste. Y lo mismo están haciendo los padrinos de cada uno, de Omar, de Gustavo y de Juan Alberto. Así que en este momento están vestidos ya de sacerdotes. Los que vimos caminar en el seminario, los que acompañamos en nuestra oración, ahora van ya revestidos como sacerdotes. El parroco de Mother of Christ, también el padre Manny, parroco de la Divina Providencia. Seis sacerdotes más vuelven a su sitio porque eran los ocho padrinos. Ahora suben ya los cuatro sacerdotes revestidos con su casulla y se ponen delante del arzobispo para que venga otro momento muy importante. Y es justamente el que ellos puedan ser ungidos en sus manos, la unción en las manos. Se arrodilla primero que todos, Omar Ayubi. Jesucristo el Señor, aquí en el Padre, yo con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para sacrificar, para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. El arzobispo esparce el óleo sobre las manos que están puestas con las palmas para arriba. Ahora pasa Juan, revestido con su casulla, se arrodilla delante del arzobispo, pone sus manos extendidas con las palmas hacia arriba. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano. Y para ofrecer a Dios el sacrificio. Cuando termina la unción, el arzobispo le cierra las manos. Ahora viene Gustavo Barros. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Finalmente, Matthew, hacia la venia, vestido con su casulla, se arrodilla delante del arzobispo. El Señor Jesucristo, a quien el Padre anotado con el Espíritu Santo y el poder, te guarda y te preserva, que puedas santificar al pueblo cristiano y ofrecer sacrificio a Dios. Están entonces ahí dos colombianos, un mexicano, un cubano. Van entonces hacia la parte izquierda, donde les tienen preparados purificadores. Entonces, ellos se limpiarán ese óleo que tienen esparcido por todas sus manos en ese purificador. Y ese purificador se lo ofrecerán a su mamá. El día que su madre muera, el purificador, con el óleo de la ordenación, será puesto en sus manos, para que cuando ella llegue al cielo, sepan que ahí va una madre que entregó a su hijo al servicio de Dios Todopoderoso. Así, hermanas y hermanos, estamos viviendo ese momento de ordenación y estamos saludando a todas las mamás, a los sacerdotes que nos están escuchando, porque todas ellas saben de lo que hablamos. Hoy, Laura, Gloria y las mamás de los Ordenandi tienen ese privilegio. Ahora vendrá la entrega de la patena y del cáliz. Una vez que los cuatro Ordenandi se purifican, van a volver al altar. Pero antes, un miembro de cada familia está trayendo esos elementos, el cáliz, la copa del cáliz y la patena. También presentan el pan y también presentan el vino. Ahí está el ratón, pues, pues, gracias. Es momento también para que usted y yo llevemos a la mesa del altar nuestra ofrenda. Ponemos como ofrenda nuestra propia vida. Somos ofrendas vivas y agradables a Dios. Podemos poner los enfermos, los problemas que hay en casa, las necesidades, los proyectos, para que cuando el arzobispo incide en esa mesa de las ofrendas, ahí encima esté también nuestra vida y las vidas de los que estamos ofreciendo. Vuelven al altar los cuatro Ordenandi. En este momento se ubican en sus sitios y le acercan el cáliz y la patena al arzobispo, el de cada uno. Primero va Omar Ayubi. Le dirá entonces el arzobispo. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Se levanta Omar, teniendo su cáliz y su patena entregado. Viene también Juan Alberto Gómez. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Se incorpora Juan, viene Gustavo Barros. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Se incorpora Gustavo y viene Mateo Gómez. Se levanta el padre Mateo y ahora el arzobispo se incorpora y vendrá el beso y el abrazo de la paz. Es él quien camina hacia ellos. Ya no son ellos que van a él, sino él va hacia ellos y les da el abrazo de la paz. A Mateo, a Juan, con un estrecho abrazo al arzobispo, demuestra su felicitación. A Omar Ayubi le abraza poniendo su boca cerca de su herido y le dice felicitaciones. El aplauso de todas las familias y de todo el pueblo que representa al Arquidioces se deja sentir la ovación. Hay alegría en nuestros corazones. Monseñor Favalora, obispo, arzobispo de mérito, saluda a cada uno de ellos. Monseñor Baldaquín, obispo auxiliar. Monseñor Delgado, obispo auxiliar. También Monseñor Isterne, obispo de mérito de la diosa de Pueblo Colorado y también el sacerdote de los Arquidioses. El secretario del arzobispo empieza a invitar a que pasen todos los sacerdotes. Vienen los rectores de los seminarios, viene el rector de la catedral, viene justamente en este mismo instante el director de vocaciones y así van rodando todos. El párroco de Madre de Nuestro Redentor que tiene el privilegio de llevar la consigna de dos sacerdotes salieron. Dos de estas vocaciones surgieron en Madre de Nuestro Redentor. Ahí hay que recordar tantas semillas sembradas por tantos sacerdotes en una comunidad vibrante. ¡Mi parroquia madre! ¡El aplauso! No se deja esperar cuando el párroco abraza a Gustavo Barros y a Omar Ayudis, el padre Jimmy Acevedo. Y aquí está el padre Manny, el padrino de Mati, dándose un abrazo de cubano a cubano. Dos sacerdotes jóvenes que son testimonio y fuerza para nuestra arquidiócesis. El amor del pueblo cubano que peregrina en esta arquidiócesis y la gran alegría que significa tenerles entre nosotros. Usted también puede mandar sus solicitaciones, las puede hacer a través de facebook.com barra inclinada Radio Paz 830 AM. O también las puede enviar a través del número del texto, solo para texto 305-306-3130. Cuando Raúl Quesada abraza a Omar Ayudis, hay un aplauso especial en la cardenal. Hay algunos sacerdotes que están, como dice el Papa Francisco, grabados en el corazón de los pieles por la unción con que se acercan a ellos. Estamos diciéndoles con gran alegría que cada una y cada uno de ustedes puede disfrutar en este momento de esta celebración eucarística de ordenaciones. Estamos entonces en este beso de la paz y se interpreta justamente como un grano de trigo. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. El encuentro entre colombianos, el padre Ossi, Osvaldo, que en Montatinó fueron compañeros de seminario, alcanzando a estar en la misma época en clases juntos, y ahí Ossi abraza a Omar Ayubi y a Gustavo Barro. Que el Señor bendiga a todos los sacerdotes, dice un hermano o una hermana que está escribiendo en este momento, acuérdense el número de texto, 305-306-3130. Abrazo profundo que viene en este momento de Julio de Jesús, otro sacerdote muy especial, también está entrando en este momento el padre José Luis Menéndez, también muy querido por todos, dándole abrazo a en este momento a Omar Ayubi, lo abraza su rector antiguo, el monseñor Roberto Garza. Abrazo profundo, trabajaron juntos y a Gustavo Barros, ese aplauso de monseñor Garza con Gustavo Barros, un hombre que luchó por el otro para llegarle hasta el sacerdocio. Así que aquí hay muchas historias que algún día todos conocerán, pero donde hay un trabajo, un sacrificio día por día. Que el Señor bendiga a todos los sacerdotes que están siendo ordenados, para que Dios los guíe siempre en el camino. José Luis Menéndez abraza a Gustavo Barros y ahí hay profundo saludo de todos, para que cada uno de nosotros podamos también hacer parte de esto. Dice, felicitaciones para todos los benditos nuevos sacerdotes de la Arquidiócesis de Miami, estarán en mis oraciones cada uno de los nuevos sacerdotes. Muchísimas bendiciones y ponen muchas, así como saludando con gozo. Aquí está el párroco de San Miserion Colby, que yo celebraba 22 años también de sacerdote. Y están abrazando también en este mismo instante, en el abrazo del, felicitación, abrazo de la paz, de sacerdote a sacerdote. Ya les podemos decir los padres, el padre Omar Eugenio Ayubi, el padre Gustavo Manuel Barros, el padre Mathew Gómez, el padre Juan Alberto Gómez. Ya tenemos en este mismo momento. En algunos momentos más, pues los van a invitar a que se sienten en el presbiterio. Ya son parte del colegio presbiteral. Y en ese modo, pues nosotros estaremos atentos al final de la misa, cuando el arcovispo anuncie a dónde van a ir a prestar sus servicios como sacerdotes en su primera asignación. Que el espíritu, ovación, nueva ovación, particularmente por el saludo que se da en este mismo momento, sacerdotes que entrañablemente han hecho parte del corazón de la formación también de estos nuevos sacerdotes. El padre Cristóbal de Paula es ahora ovacionado al saludar al mexicano, al padre Juan. Un saludo particular que da a la comunidad de San Joaquín, que está congregada también aquí en la catedral para estas ordenaciones. Y ahí está también un hombre muy querido para todos, el padre Federico Capdepon, fundador de esta Radio Paz 830 AM. Y que ahora saluda también a estos dos nuevos sacerdotes. El padre Federico que también prestó servicio allá, el madre de nuestro Redentor. Durante un tiempo estuvo asignado ahí y que seguramente los conoció cuando todavía eran vocacionables. Muchas felicidades y bienvenidos a nuestros nuevos pastores. Felicitaciones, Luz Marina. Luz Marina ganó premio de madre este viernes anterior entre los libros que redicó Monseñor Roberto Garza. Gracias a Radio Paz. Qué emoción, qué belleza, qué alegría para nuestra iglesia. Ester Marina. Estamos escribiendo textos. No se puede contestar al teléfono, estamos en misa. Estamos en textos 305-306-3130. Los abrazos continúan en esta celebración de ordenaciones. Hoy, 12 de mayo del 2018, estamos en vivo en la catedral de Santa María. Y estamos también en vivo a través de Facebook Live. Si usted va a su celular, tableta, computador y pone en la línea de direcciones, escribe facebook.com, pase.o.com, la línea inclinada hacia la derecha que está bajo la interrogación, y escribe luego Radio Paz 830 AM. Ahí le va a salir la página de Radio Paz y ahí va a poder ver la imagen de lo que está ocurriendo. También se transmite a través de MiamiArch.org, el streaming de la Santa Misa de Ordenaciones. Están concluyendo los últimos cinco sacerdotes. El abrazo de paz y de felicitación a estos nuevos cuatro sacerdotes. El arzobispo está sentado en esta sede provisional. Ahora pasan los dos maestros de ceremonia. El secretario arzobispo, el padre Richard Picoa, saluda a Matthew Gómez, a Juan, y ahora viene para saludar también a Omar Ayubi, el padre Omar Ayubi, y al padre Gustavo Barros. Es la última felicitación. Concluyen así todos los sacerdotes. Y ahora viene entonces el báculo del arzobispo, que se pone en la mano del arzobispo. La gente se pone de pie, no saben lo que va a pasar, pero lo que viene es la invitación del arzobispo. Les dice, vengan, vengan. Y nos invita con su mano, haciéndole un gesto a que sigan. Los deja que pase primero, miren, los dejó que pase primero. Van los cuatro delante de él, y ellos saben en dónde están sus sitios en el altar mayor para sus sedes en el colegio presbiteral. Así de que están sentados ahora con todos los sacerdotes. La celebración continúa. El arzobispo se sienta en su sede. Y una vez que él se sienta, pues también ellos ocupan el lugar en el colegio presbiteral. Presentamos a través de Radio Paz a los cuatro nuevos sacerdotes. Padre Omar Eugenio Ayubi, Padre Gustavo Manuel Barros, Padre Matthew Gómez, Padre Juan Alberto Gómez Fanyulti, que ahora son los nuevos sacerdotes de esta arquidiócesis de Miami. Usted lo escuchó primero a través de Radio Paz 830M. Continuamos con la celebración y ponemos nuestras ofrendas. El arzobispo va a presentar el pan y el vino. Un saludo. Gracias. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre, y todo por nosotros. Amén. Amén. O God, who have willed that your priest should minister at the holy altar and serve your people, grant by the power of this sacrifice, we pray, that the labors of your servants may constantly please you and in your Church bear that fruit which lasts forever, through Christ our Lord. Amén. 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 To you, therefore, most merciful Father, we make humble prayer and petition, through Jesus Amén. 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 and Paul, Andrew, James, John, Thomas, James, Philip, Bartholomew, Matthew, Simon, and Jude, Linus, Cletus, Clement, Cystus, Cornelius, Cyprian, Lauren, DiSogonos, John, and Paul, Guzman, and Demian, and all your saints, we ask that too, day, marriage, and prayers. In all things, we may be defended by your protecting health. Therefore, Lord, we pray, graciously accept this oblation of our service, that of your whole family, which we make to you, also for these, your servants, whom you have been pleased to raise to the order of the priesthood, and in your mercy, keep safe your gifts in them, so that what they have received by divine commission, they may fulfill by divine assistance. Be pleased, O God, we pray, to bless, acknowledge, and approve this offering in every respect. Make it spiritual and acceptable, so that it may become for us the body and blood of your most beloved Son, our Lord Jesus Christ. On the day before he was to suffer, he took bread in his holy and venerable hands, and with eyes raised to heaven to you, O God, his almighty Father, giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took this precious chalice in his holy and venerable hands, and once more giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Señor mío, y Dios mío. The mystery of faith. The mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the blessed Passion, the resurrection from the dead, and the glorious ascension into heaven of Christ, your Son, our Lord, we, your servants and your holy people, offer to your glorious majesty from the gifts that you have given us, this pure victim, this holy victim, this spotless victim, the holy bread of eternal life, and the chalice of everlasting salvation. Be pleased to look upon these gifts with a serene and kindly countenance, and to accept them as once you were pleased to accept the gifts of your servant Abel the just, the sacrifice of Abraham, our father in faith, and the offering of your high priest Melchizedek, a holy sacrifice, a spotless victim. In humble prayer, we ask you, Almighty God, command that these gifts be borne by the hands of your holy angel to your altar on high in the sight of your divine majesty, so that all of us who through this participation at the altar receive the most holy body and blood of your Son, may be filled with every grace and heavenly blessing. Remember also, Lord, your servants, your servants, Archbishop Carl and Archbishop McCarthy, who have gone before us with a sign of faith and rest in the sleep of peace. Grant, O Lord, we pray in all who live in Christ a place for refreshment, life, and peace. To us also, your servants, who those sinners, hope in your abundant mercies, graciously grant some share and fellowship with your holy apostles and martyrs, with John the Baptist, Stephen, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Peter, Felicity, Perpetua, Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Anastasia, and all your saints. Admit us, we beseech you, into their company, not weighing our merits, but granting us your pardon through Christ our Lord. Through whom you continue to make all these good things, O Lord, you sanctify them, fill them with life, bless them, and bestow them upon us. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Blessed are those called to the supper of the Lamb, a la chance por Monzalio. Es Cristo presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. Este es el momento para hacer nuestra comunión espiritual, para todos los que hoy no pueden llegar hasta el templo, para esos que están en la prisión, en el hospital, en la cama del enfermo. Pero podemos decir juntos, para tener esta comunión de deseo, yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseos recibidos en mi alma. Decirle a los de corazón cansado, decírselo, decírselo a los pobres, ánimo, no temáis, que vuestro Dios, viene a salvaros. Ya se abren los ojos de los ciegos, se abren los oídos de los sordos. El coco salta como un ciervo, grita de júbilo la lengua del mudo. Porque se abrirá un camino, un camino de salvación. Y por ella retornarán los rescatados del Señor, y por ella retornarán los rescatados del Señor. Todos los pobres, ciegos y cocos, los alejados del Señor, todos los pobres, ciegos y cocos, alejados del Señor, los pecadores, cantarán, felicidad, y cantarán, felicidad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias. 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 Radio Paz es justamente la obra que Dios está haciendo en el mundo el anuncio del reino de los cielos usted lo escucha a través de los 8.30 de la AM y a través de nuestras redes sociales en facebook.com barra inclinada Radio Paz 830 AM usted va a escuchar todos los testimonios de los sacerdotes justo cuando termine esta santa misa tenemos un equipo de 7 personas de Radio Paz trabajando aquí en la catedral para sacar adelante esta cobertura a todas y a todos los que están en sintonía les recordamos que ustedes también están llamados a ser misioneros en la obra de Dios se aproxima en este momento el final de la comunión el último que sube con su patena y le entrega el maestro de ceremonias es el padre Matthew Gómez vuelve a su sede en el presbiterio y nos disponemos entonces para los ritos finales de esta santa misa y nos vemos en el presbiterio y nos vemos en el presidente y nos vemos en el próximo Amén. 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 Concluye el momento de la comunión. Son las doce con diecisiete de este doce de marzo. Un día inolvidable para cada uno de los que hoy nos sentimos parte de esta fiesta. Si usted quiere seguir viviendo esta fiesta, le invito a que vaya a las primeras misas. El domingo, trece de mayo, a las doce y treinta, Omar Eugenio Yubi, el padre Omar, va a presidir su primera misa en Madre Nuestro Redentor. El domingo, veinte de mayo, hará Omar Eugenio y su primera misa en San David. Y el veintisiete de mayo, el siguiente domingo, en San Marc, el mismo padre Omar Eugenio. El padre Gustavo Barros celebrará su primera misa en Corpus Christi a las once de la mañana, este domingo, trece. El veinte de mayo, el padre Gustavo Barros en Assumption a las doce y treinta del día. También el veinte de mayo, a las siete de la noche, el Madre Nuestro Redentor. El padre Matthew Gómez, miren, todos tienen tres, pero Matthew tiene cuatro. Eso es porque tiene una gran cantidad a la que tiene que atender. El trece de mayo, dos meses, una a las once en Inmaculada Concepción, a las siete de la noche en San Lázaro. Padre Matthew Gómez, mañana a las once de la mañana y a las siete de la noche, a las once en la Inmaculada Concepción, a las siete en San Lázaro. Y el domingo veinte en Nativity a las nueve y treinta y el domingo veintisiete en San Luis a las doce y treinta, cinco y treinta y siete de quince. Va a estar en San Luis en todas las misas. El Padre Juan celebrará en San Joaquín a las doce del día, mañana. Primera misa en San Joaquín. May the divine sacrifice we have offered and received, O Lord, give new life to your priests and to all your servants, that united to you in unfailing love, they may receive the grace of giving worthy service to your majesty, through Christ our Lord. Amen. En este momento, el arzobisprocesi de Sumitra, Pide a los obispos que se unan a él en la bendición. El Señor está con vosotros. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El arzobispo entrega el páculo, se recibe a la mitra y desciende de la sede, pero no es que va a salir. Se pone de rodillas para que los cuatro sacerdotes le den su primera bendición. Lo hace primero el Padre Omar Ayubi, impone sus manos en el aire sin tocarlo y lo bendice. Ahora lo hace Gustavo Barros, hace lo mismo, impone sus manos desde el aire y bendice al arzobispo. Las primeras, lo que son las primicias de esta gracia sacerdotal de los nuevos sacerdotes, el Padre Juan, mexicano, impone sus manos al arzobispo en el aire también y lo bendice. Y ahora el Padre Mateo Gómez se agacha y pone sus manos en el aire y lo bendice, pero lo hace inclinado muy cerca del arzobispo. El arzobispo se incorpora y los nuevos sacerdotes vuelven a su sede. El arzobispo toma su mitra y su báculo. El arzobispo empieza a descender, la cruz doble procesional empieza a salir, signo de que esa mitra está llegando a su final. El arzobispo toma su mitra y su báculo. El arzobispo toma su mitra y su báculo. El arzobispo toma su mitra y su bá transpec Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos por esta sintonía, agradecemos por compartir esta grandiosa transmisión. Vamos a detener por unos instantes esta transmisión y en breve regresamos con más de las impresiones de este Día de Alegría para la Arqueócesis de Miami, este Día de Ordenación Sacerdotal de nuestros diáconos ya sacerdotes. Muchísimas gracias. Fin de la transmisión. Bendiciones en Cristo.